¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, su contenido sobre tecnología aquí en la página de Fans de School 77, también estamos en Twitter y en YouTube. Y vamos a hacer una revisión de los temas que vamos a abordar esta semana. Primero vamos a hacer una revisión de los anuncios que se hicieron en Star Wars Celebration, este ecosistema, esta franquicia tiene ya proyectos para los siguientes años, vamos a comentarlos. También vamos a hablar de la disponibilidad de una diadema gaming de HyperX que ya está disponible en nuestro país, vamos a revisar la información. También nos mandaron información sobre el lanzamiento de una nueva línea de tabletas que se llaman Mino, Mino Intrepid, vamos a revisarlas. Vamos a hacer una revisión también sobre un estudio que hizo de CIU sobre el mercado de smartphones en México, hablando de marcas y posicionamiento. Y finalmente vamos a hablar de que Creana, este banco de contenido o de capacitación o de cursos digitales, está integrando herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, por lo pronto, pues vamos a comenzar. Para iniciar esta semana queremos platicar sobre la Star Wars Celebration 2023 que se llevó a cabo este fin de semana, donde se hicieron anuncios importantes, yo creo que fueron seis anuncios importantes, tres tienen que ver con series y tres tienen que ver con nuevas películas. Y yo creo que empezamos con el tema de las películas, donde se anunciaron tres nuevos contenidos, tres nuevos largometrajes relacionados con esta franquicia de Star Wars, con este mundo de la Guerra de las Galaxias, y en primera instancia hay una que tiene que ver mucho con el origen de la Orden Jedi, que es como la precuela de todo, el génesis de todo esto. Entonces va a estar como desfasada en temas de líneas del tiempo, va a estar muy, muy al principio de este universo. Y pues ahí creo que hay bastante material para trabajar, vamos a ver, espero que veamos bastantes batallas con sables de luz y estas cosas. Después también se anunció una película que viene a ser como el episodio 10, donde retomamos el personaje de Daisy Ridley como rey, y vemos qué es lo que pasó con ella 15 años después de los eventos de las Jedi, donde vamos a ver cómo está reconfigurando los templos Jedi, la Orden Jedi como tal, y bueno, viene a confirmar que la última trilogía sí va a ser canon dentro del universo de Star Wars, y finalmente tenemos otra película donde va a estar participando de Filoni como director, que es como el cierre de todo este universo que hemos visto con The Mandalorian, con el libro de Boba Fett, con Ahsoka, que es otro tema del que vamos a hablar ahorita, y como que va a cerrar ahí toda esta línea argumental, que la verdad yo creo que ha sido la mejor, la que marca The Mandalorian, donde pues ahorita ya vimos el regreso de Luke Skywalker, está por estrenarse Ahsoka, y esto también nos da paso para hablar de los tres principales anuncios que se hicieron en términos de series, empezando con Ahsoka que se estrena durante el mes de octubre o agosto, que bueno, pues es retomar este personaje que ya hemos visto en la action, donde también se van a retomar algunos personajes de la serie animada Rebels, y va a seguir como alimentando esta línea argumental que viene con The Mandalorian, con el libro de Boba Fett, y pues se confirmó también la presencia de Lars Mikkelsen como el admirante Tro, que va a ser como el gran villano de todo este arco, que va a terminar con esa película que les había mencionado anteriormente, y otra serie que también viene es la segunda temporada de Andor, una serie que pues le fue medianamente bien en aceptación, que se terminó a principios de este año, a finales del año pasado, no lo recuerdo, pero bueno, Diego Luna regresa como casi en Andor, y vamos a ver una segunda temporada, y la última serie que se dio a conocer fue The Acolyte, que es como un arco que tiene que ver mucho con soldados del lado oscuro, con SIDS como tal, entonces es como una aprendiz de SIDS que vamos a ver en esta serie, no se adelantó mucho de ella, pero bueno, en general pues tenemos estos grandes anuncios sobre el universo de Star Wars, y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esto y vamos a lo que sigue. Y bueno, ya entrando en temas de tecnología como tal, sobre todo gaming, vamos a platicar sobre un lanzamiento que tiene HyperX, que anunció la disponibilidad de los Cloud Alpha Wireless ya en México, los cuales, bueno, pues es este diseño clásico de la marca en su diadema, donde tiene un tipo de rejilla roja en la diadema como tal, está recubierto de piel, tiene auriculares bastante amplios de 50 milímetros, los cuales pues están diseñados para enriquecer la experiencia gaming, y lo que nos están compartiendo la marca es que ya están disponibles en nuestro país, ya están disponibles de manera oficial, y lo primero que hicimos pues fue monitorearlos en las plataformas de comercio electrónico, donde pues la primera, de hecho creo que es la tienda oficial, nos da un precio de 2.599 pesos, lo que es la verdad me parece un precio bastante llamativo para un producto de esta categoría, porque bueno, como les mencionaba, es la diadema gaming de nivel premium de HyperX, la cual destaca que ya es totalmente inalámbrica, donde nos brinda 300 horas de rendimiento por carga, lo cual es también bastante llamativo, y sobre todo en la experiencia de usuario, es muy agradable trabajar con productos que la verdad ni te acuerdas cuando tienes que cargar, por ahí los audífonos que probamos hace un par de semanas, de hecho están aquí, son de ese tipo de productos donde la batería rinde bastante, el propio Kindle también, la batería rinde bastante, entonces muy de vez en cuando los pones a cargar, porque el rendimiento ya está en este sentido, bueno y con la estadio de adema, pues son 300 horas, entonces pues traduzcan eso a horas de jugar, entonces yo creo que más de un mes, sin ninguna bronca te podrían durar con batería, y pues vamos a hablar un poco de que las tecnologías, que incorpora esta diadema, es la certificación DTS Headphone X, además como ya les mencionaba, tiene estos altavozes de 50 milímetros, también bastante destacable la calidad que te brinda el micrófono, a la hora de estar interactuando, incluso ahí tenemos unas que probamos hace algunos años, donde es óptimo el micrófono para estar en videoconferencias, en sesiones de videojuegos, incluso en algunos momentos grabamos este contenido con esas diademas, pero pues ya está disponible en el mercado, ya hicieron algunas reseñas, y como les menciono, pues es el diseño tradicional de la marca, con acabados en color rojo, que nosotros los que probamos están en tono azul, que les da una variante bastante interesante, y pues en términos de calidad, pues les estoy mencionando que es bastante aceptable, están fabricados con piel sintética suave, la cual es maleable, con almohadillas de espuma personalizadas, que también traen ahí unas refacciones, algo intercambiable, depende de cómo te sientas más cómodo en tu oído, obviamente tiene micrófono con instalación de ruido, y pues tiene la batería de 1500 miliamperios, lo cual brinda este rendimiento de 300 horas, y bueno, hasta aquí dejamos esta información, y pasamos a lo que sigue. Y bueno, siguiendo con el programa de esta semana, ahora queremos platicar sobre el lanzamiento de una nueva línea de tabletas, se trata de la marca Mino, que lanzó su línea Intrépid, que consiste en dos formatos, dos modelos como tal, que se distinguen básicamente por el tamaño de la pantalla del display, que son 8 y 10 pulgadas, entonces 8 es ahí como bastante portátil, y el 10 yo creo que se presta un poquito más para temas ya de productividad, de trabajo vía remota, puedes hacer un poquito más de actividades, el formato creo que el tamaño de pantalla se presta más para estar editando textos, editar video, fotografías, estar en redes sociales y todo este tipo de cosas, y pues vamos a revisar puntualmente qué es lo que ofrece, o lo que propone Mino con esta nueva línea de tabletas, primero bueno integran el sistema operativo Windows 10 Pro, y son actualizables a Windows 11 obviamente, que la verdad la actualización es bastante sencilla, bastante rápida, y pues también tiene certificaciones MILSTD 810G e IP65, que es contra exteriores, polvos, salpicaduras de agua, pues es un factor que se aprecia, que compensa un poco la inversión que estamos haciendo en este tipo de productos, el procesador es un Intel Celeron NE5100, la cual bueno pues es bastante aceptable para este tipo de productos, como la misma arquitectura de la tableta, pues no demanda un poder de procesamiento de alto rendimiento, entonces parece que es aceptable por el diseño, el formato, y tiene opciones de almacenamiento de 64 GB y 128, que bueno pues depende de para qué la queramos, si la queremos usar para almacenar cosas, la queremos para estar en redes sociales, y en memoria RAM también tienen opciones de 4 u 8 GB, donde bueno pues también depende mucho de lo que queremos hacer, si queremos trabajar con video, pues obviamente nos tendremos que ir por 8 GB, y pues las pantallas ya les había dicho son Full HD, con una resolución de 1920 x 1200 píxeles, entonces algunas son compatibles con escáneres 2D de alto rendimiento, para meterlo como a ambientes más industriales, de manufactura, incluso como una especie de punto de venta supongo, conectividad pues tiene en puertos USB 3.0, 2.0, y las certificaciones que les había mencionado, que resiste caídas, temperaturas altas o bajo cero, salpicaduras contra polvo, batería tiene 5000 mAh, que también es bastante aceptable, ofrece un buen rendimiento, teniendo en cuenta el procesador, el tamaño de pantalla, y pues nos dice el comunicado, que ya están disponibles en México, a través de canales de distribución, pero bueno de momento pues no nos comparten costo, para que lo estén checando, obviamente vamos a estar poniendo imágenes ilustrativas, para que tengan una mejor idea, y hasta aquí dejamos esto y vamos a lo que sigue. Y bueno para seguir con el programa de esta semana, ahora queremos revisar un estudio del mercado de smartphones, que realizó de CIU, como ustedes saben es esta analista de industria, de mercado, que es de Competitive Intelligent Unit, donde bueno en esta ocasión nos comparten, un reporte sobre la situación de los teléfonos inteligentes en México, por marcas, no por proveedor de servicio, y pues nos habla de que se trata de un mercado, donde se comercializan alrededor de 30 millones de teléfonos inteligentes al año, y esto se traduce en un valor de 125 mil millones de pesos, que pues es bastante grande, en términos de industria, en términos de la economía nacional, entonces pues vamos a ver quiénes son los principales jugadores, hay una lista ahí que vamos a mencionar, yo creo que es una lista de 11 marcas, nos vamos a enfocar en las primeras 5, y mencionamos las últimas 6, porque bueno nos menciona un poco de los factores clave, para tener esa posición, en primera instancia pues está Samsung, que yo creo que es la marca que tiene una mayor oferta, disponible actualmente en el mercado, con teléfonos gama baja, gama media, incluso alta, y dispositivos de nivel premium, donde pues habla de que tiene mayor participación, por su oferta, y actualmente tiene una estrategia enfocada, en dispositivos de gama alta, en segundo lugar está Motorola, que se ha posicionado ahí, porque tiene una oferta de gama media y gama alta, también tienen innovaciones muy interesantes, como dispositivos plegables, incluso uno enrollable, que presentaron en el CES de este año, y bueno Samsung también tiene algunos teléfonos plegables, en tercer lugar está Apple, que destaca porque son dispositivos enfocados, a usuarios de alto poder adquisitivo, donde tienen una estrategia basada, en reutilizar, no reutilizar, sino más bien posicionar, dispositivos de generaciones anteriores, con precios accesibles, y la gente o el mercado, acepta ese tipo de condiciones, entonces la marca tiene, tres o cuatro generaciones en el mercado, los cuales se mantienen vigentes, y ofrecen pues una calidad de servicio aceptable, en el cuarto lugar está Xiaomi, donde pues es una estrategia de la marca, basada en dispositivos de gama media, los cuales pues ofrecen una buena relación, es un costo-beneficio para usuarios, sobre todo adolescentes, gente que no quiere invertir mucho en sus dispositivos, y quiere obtener un buen rendimiento, y finalmente en el número cinco está Oppo, que también ha destacado por su oferta de teléfonos de gama media, y ha presentado dispositivos innovadores, recientemente lanzó este teléfono plegable, para el mercado local, y bueno esos son los cinco primeros lugares, de este mercado, después ya vamos a enlistar, está Vivo, está Honor, que también tiene dispositivos interesantes, Alcatel, ZTE, Realme, e Infinix, que es un nuevo jugador, que nos ha estado compartiendo información, y pues bueno, es bastante atractivo, este estudio que nos compartió, decía Yu, hasta aquí dejamos esto, y vamos a lo que sigue. Y bueno, para terminar el día de hoy, queremos platicar sobre, una iniciativa relacionada con inteligencia artificial, y la plataforma de capacitación en línea, de certificaciones, de cursos, CREANA, donde están anunciando, que ya integraron la herramienta de OpenAI, a su plataforma como tal, entonces la idea es como acelerar los procesos de certificación, o los cursos que vaya tomando los usuarios, los alumnos, por decirlo de alguna manera, donde pues con la inteligencia artificial, va a ser más fácil crear resúmenes de cursos completos, de manera rápida y sencilla, para que bueno, la gente vaya acelerando su proceso de capacitación, de habilitación en diferentes actividades, en diferentes ramas del conocimiento, a lo que sea que se dedica cada profesional, a cada persona que quiera superar ese nivel profesional, pues puede hacer uso de esta inteligencia artificial, y por lo tanto puedes tomar más cursos en menos tiempo, y aprovechar todo lo que se invierte, tanto en temas de activos financieros, y también en el tiempo que se le dedica a la capacitación, pues con la inteligencia artificial, va a ser posible crear evaluaciones finales, también generar estos resúmenes, y la gente pues va a optimizar estos tiempos, para cerrar un poquito este tema, me gustaría retomar las declaraciones de Diego Olcese, que es CEO y cofundador de Creana, que dice, la nueva integración de OpenAI a nuestra plataforma, representa un gran avance de nuestro compromiso, por ofrecer herramientas y tecnología, que ayuda a las empresas y a las personas, a estar más preparadas para el futuro, la experiencia en Creana, se volverá cada vez más ágil y fácil, y estamos muy contentos de anunciar este primer paso, que es el inicio de grandes cosas, que vendrán próximamente, y bueno pues, la verdad es que si suena bastante atractivo, la integración de inteligencia artificial, a este tipo de plataformas de capacitación, y bueno yo creo que dejamos este programa hasta aquí, muchas gracias si llegaron a esta parte, ya saben nos pueden dar like, compartir, también comentar, que es muy importante, y recordarles que también, Skull77 está preparando una presentación, en la Ciudad de México, a finales de abril en Casa Ilvana, los boletos los pueden preguntar directamente con él, para estar dándole seguimiento, y bueno pues hasta aquí dejamos esto, y nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!